Hoy era la bar, ¿no? Hoy era la bar. Hoy vamos a estar jugando con la bar, ¿verdad? Que me dijeron muchos que está bastante bien y más que todo porque prueban el arma del piso, la bar morada que está en el piso, mete bastante got y asumen que ya el arma es meta. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a probarla, chat. Vamos a probarla. Déjame crearme la clase de la bar. La voy a usar de estilo su fusil. Voy a usar una clase de fusil de asalto, pero en vez de ponerle la por 3 le pongo la mira de punto lo que sea y ya está. Voy a poder utilizar mi variante que vale 40 dólares baby girl. Déjame ver cuál puede ser una clase buena que yo le puedo poner a esto. Esta es la clase de la bar, ¿verdad? Que yo utilizaría si fuese fusil de asalto, pero no le puse la mira por 3 y ya. Por lo que vamos a usar esta bar seguramente le voy a terminar poniendo el atómico pero bueno, no importa. Puro día de revir, chat. No hay que meternos en operación monarca. No hay que meternos en motherfucking Godzilla y Kong y el ano. Chat, mira este TikTok que me encontré ayer por Twitter y yo dije, no puede ser posible lo que este pibe acaba de hacer. O sea, top tier TikTok contenido espectacular, chat. Yo no tengo palabras para describir lo que acabo de ver. Esta clase no está nada más. Pero no veo nada, what the fuck. O sea, mirad que asco de skin, chat. What the fuck. What the fuck, chat, what the fuck. Vamos a dejarlo ahí. Loco, no veo nada con las trazadoras. Es increíble. No veo nada, no veo nada. Es que no veo nada, chat. No veo nada. Oh, shit. La hice mal. La hice mal, la hice mal. ¡Pero cambia de arma! Este men es malísimo, brother. Este men es malísimo. No me puede dar ni una sola bala, este men. Pero chat, no me dio ni una. Si vos contáis las balas que me dio, no contáis ninguna. Dale, que está super tocado. Me lo quitaron. Guarra, perra, guarra, perra. Bitch. Bitch, bitch. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos acá, hermano. Es que solitario, revirta. A veces se pone un poco... Un poco de juego de terror, este. Se pone un poco de juego de terror, pero no importa. Está bien. Este men tenía dos Owen Guns. No es una mala estrategia, pero... What the fuck? Baby girl. No era ese, si no me equivoco. Ese no era la skin. Ese era. A lo mejor era streamer sniping este Jesús. Sí, este fue el tipo que me mató allá. Veniendo para acá. ¡Mmm, cara de suerte, bro! ¿Qué? Esa... ¡Yo sabía que era streamer sniping! Es que chat se nota mucho. Se nota mucho. Oh, what the fuck? ¿Está explotada? Sí, está explotada. ¿Por qué viene otro? ¿Desde cuándo tengo yo 10 kills? What the fuck? No se ve nada. Es que no se ve nada, no se ve nada. Te lo prometo que no se ve nada. O sea, estoy pagando 20 dólares para no ver nada. Incluso con la protección de spawn, BBZ. Ah, no. Aquí no hay protección de spawn, ¿verdad? Nice. Oh, shit. Oh, pero ¿dónde estabas? Estaba atrás. Pensaba que no estaba por ahí. Pensaba que no estaba por ahí. La clase me gustó, ¿viste? La clase me gustó. Es rapidita, es rápida. Apunta rápido. Se mueve rápido. No se mueve mucho. Tiene buena cadencia. ¿Está bien? 6 de 10. ¿Mi compadre? O sea, en esta bar está matando bastante de drogista. El god que me van a hacer no es normal. Compañero. 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 Y el enemigo. Se desapareció también. Yo no sé cómo funciona la clase. No apunte. Tenín. Ah, estoy mal. Chat, yo soy invisible. Pregunto. Chat, yo no entiendo por qué no me mató a este men. No tiene mucho sentido, la verdad. O sea, como que what? Le pasé por adelante. A los dos. O sea, no me morí fue por la bar, literalmente. Uy, bar contra Owen Gunny. Le ganó la bar. Cuidado, chat, cuidado. Ay, yo sabía. Es que no tengo arrojadizo, chat. Cuando no tengo arrojadizo, me tardo mucho en rematar, loco. Pero fue muy buena. Mató muy bien este arma. Mata bien, chat. Mata muy, 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 muy bien. Ay, yo no tengo arrojadizo. Ay, yo estoy muerto. Pensaba muy igual. El tipe que ya va a dejarme terminar de flanquear. Dejadme terminar de flanquearme y ya después no pegaba. Esto no puede ser posible que parta armadura tan rápido. Hubiese tenido mira por tres y este man estaba muerto. ¡Pero qué! Estaba a dos balas. No me sale ni una, chat. No me sale ni una. De pana. ¡What the fuck! Se está matando muy, muy bien, chat. Yo tengo mucho miedo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Eso sí, te agarra con mal timing y ahí te quedaste. Porque la VAR sí se tarda un poquitico en empezar a disparar. Mira cómo están campeando las perras estas. Increíbles. ¿Cómo está campeando? Es increíble esta clase, esta partida. Perra. Yo creo que si le daba con la VAR me daba para matarlo. 100%. No me tuve que haber asomado, pero la quería, chat. Quería el Team Wipe. Es que lo quería, hasta lo necesitaba. Menos mal que me di cuenta rápido que estaba arriba. ¡Ah! ¡Lleve la que tenga la comprensión! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡¿Por qué te pusieron? Diciéndole que por qué... ¿Por qué pusho? ¿Por qué pusho? ¡Oh, shit! ¡Se salió de la partida! ¡Ey! ¡Se salió de la partida! Él no quiere que le grite, güey. Mira. ¡Mice! ¡Oh, shit! ¡Faltan cuatro! ¡Oh! Eran dos. Pensaba que había uno solamente más y ya está. ¿Qué me dijo? ¿Qué? ¿Y cómo me dijo mi pregunta? ¡Acho Cresto me dijo! Eso fue lo que me dijo. ¡Acho Cresto! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Fuck! ¡Let's go! ¡Oh, dude! ¡Why don't you buy it? ¡Mmm! No tiene self, ¿no? Seguís ahí. Eso fue Warzone. Hoy no gané ninguna partida. No estuve ni cerca. No estuve nada cerca. Ni siquiera yo creo que delineé las 10 kills. Es que hoy, chat, asqueroso, Warzone. Una tray jardeada espectacular. Yo no sé. No entiendo. No pudo jugar ni una partida de solitario. Porque están los 40 a 20 TV. En la última partida está Aidan. Pero igualmente la VAR mata bastante bien a este chat. Así que, bueno. Muy bien. Hace todo esto. Espero que les haya gustado el video. Si no, se pueden suscribir. Activa la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!